¡Suscríbete! Y aquí tenemos a... 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 a Wely o... Iwe... que no sé ni como se llama Y ahí la tenemos con su pequeño... eh... Adrián y con la niña fantasmita, ¿vale? La niña fantasmita que solamente bebe agua Yo la... si hago un diabolo de la vida la voy a llamar Aqua a partir de ahora Porque es lo único que hace es beber agua Y bueno, pues nosotros vamos a aprovechar que hicimos la trampita de tener el 10... El nivel 10 de... eh... de cocina Pues un poquito para... eh... cocinar Y bueno, por lo menos vamos a seguir intentando conseguir los 1500 puntos de aspiración Para comprar el elixir rejuvenecedor para volver... para traer a la vida a nuestro... a nuestro marido, ¿vale? Que ya como todos sabéis, pues... murió entre terribles circunstancias De una manera, pues un poquito... bueno, un poquito, ya sabéis Un poquito... raras, trágicas Y sobre todo, como decía una suscriptora Esto es una serie de catastróficas desdichas total Total, lo único que aquí no hay... eh... el conde Olaf, ¿vale? Se puede decir así Y bueno, y como son las 7 de la mañana Y mis niños se van a ir pronto... eh... al... al cole Pues vamos a hacer que... bueno, es que esta niña es muy rara Porque solamente hace pipí y bebe agua Mea y bebe agua Mea y bebe agua Hija, eres como un enuco Todo lo que traga lo acaba cayendo por el agujerito Esto es igual Mira, mira, yo estoy muy... yo estoy muy orgulloso Oh, yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mi hijo De mi hijo, porque es el mejor Porque mira, llega al colegio y se va al colegio Y esta no, esta es una perra y una vaga Es muy perra y muy vaga ¿Por qué? Porque no hace nada, no hace nada Así que pues imagínate tú Imagínate tú ¿Cómo puede ser esto? Así que yo voy a limpiar la mierda que me deja por ahí la niña Porque claro, me deja... me deja todo lleno de vasos Todo lleno de vasos No tengo... no tengo... eh... No tengo vasos suficientes para que esta chica beba agua Ah, me va a venir un recibo que va a vaciar el canal de Isabel II Aquí de Madrid, hasta que iba a llegar el recibo Así que venga, hasta luego al colegio ya Muy bien Allí les quitas todo lo que te salga... todo lo que te salga del poteorro Vale, a ver, yo voy ahora mismo a... 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 Voy a buscarme un empleo, ¿vale? Porque no... no tengo... no tengo nada de empleo Y voy a... voy a buscarme ahí un pequeñito empleo Sí, ¿vale? Se me queda ahí pilla el fuego Vale, a ver, vamos a... a ver, vamos a terminar de limpiar Muy bien, me encanta, me encanta Mira, sí, bien, vamos a... voy a tirar esto Ay, si es que tengo que comprar un cubo de basura A ver si me acuerdo un día y voy a los chinos y compro un cubo de basura Porque esto... esto no es lógico Que para tirar la basura tengo que salir... tengo que salir fuera Vale, muy bien, venga Yo soy ahora mismo Mary Poppins Cuido niños, limpio casas Bueno, Mary Poppins no sé si limpiaba casas Bueno, da igual Hacemos eso, ¿sabes? Ahora mismo, pues sí, a limpiar la casa Somos amas de casa Pero a partir de ahora no, porque me... porque voy a... voy a buscar trabajo Voy a buscar empleo Y bueno, y aparte de eso, pues... a ver, voy a... voy a comprar... eh... un equipo de música Una guitarra, quiero comprar una guitarra para subir un poquito la habilidad A ver, ¿ves? Practicar durante 6 horas Vale, ahí la tenemos Vamos a practicar Yo creo que también busques trabajo, ¿vale? Vale, vamos a buscarlo No, eh... ah, no, 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 no A ver, de cocina, pues ya que tengo el nivel 10 de cocina, pues... eh... voy a usar el de cocina Muy bien, de martes y jueves, perfecto, perfecto Muy bien, ok Vamos ahora mismo a tocar música ¡Ay, qué bien! He salido del paro, he salido de las listas del paro Rajoy debe estar muy orgulloso Que he conseguido, eh... salir de las listas del paro Bueno Guitarra, melodías macabras Me encanta esta guitarra Vamos a... hacer ahí nuestras 6 horitas, ¿vale? Vamos a adelantar un poquito el tiempo Mira, tenemos una horita ¿Ves qué facilito es todo? A ver, visita del director Eh... ignorarlo Vamos a... Ah, cositas, de verás Vamos a ignorarlo, por supuesto A mí que me traten como una buena chica Y no como... como una mala Muy bien, ahí, a ver ¡Ay, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien Es que soy muy estudiosa Bebo mucha agua, así como el enuco que bebo y hago pipí Pero soy muy estudiosa en el fondo Hasta ahí llegan los conocimientos Soy como una célula Vale Muy bien Ay, por Dios Estoy viendo... ahora mira, ahora estoy viendo por la ventana de mi casa A unos sobretos trabajando ahí en un garaje que están haciendo aquí enfrente Y qué chicos más monos Mira, mira, mira ¡Ay, ay, 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 ay! Mira cómo beben agua ¡Madre mía! ¡Bueno! Han traído el correo de hoy Voy a seguir jugando porque es que... Si no... tú imagínate Vamos a mirar las recompensas A ver... Son 1500 creo que eran ¿Puede ser así? 1500 Eh... sí, sí, míralo Poción de la juventud, 1500 Vale Sí, pues nada, venga que me quedan dos horitas Dos horitas para terminar Ay, nivel 2 de la guitarra, que bien Ay, muy bien A ver, habilidad de guitarra adquirida Muy bien, gracias, gracias Todo por ti, todo por ti, todo por ti Voy a ser una compositora de éxito Y voy a traer a mi marido A Alwa, Alwa Me llamo Alwa, tengo un nombre muy feo Pero me llamo Alwa, Alwa Sí, Al, me voy a llamar Al a partir de ahora Alf, no, Alf no, porque Alf era como un oso Algo de eso, de los dibujos animados, del Disney Channel Algo así, Alf Ay, me estoy meando Tengo perdida de orina Ya, ya si vieja Dentro de nada Los pañales estos Tena Lady, no, los Tena Lady son unas medias Creo, pues es lo que anuncia Concha Velasco En la tele, pues eso mismo A ver, voy a seguir tocando mi guitarrita Que me queda una horita de nada, si ahora no me queda nada No me queda nada, nada de nada Muy bien Vamos a ello Vamos para allá A ver Ay, 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 ay ¡Ya está, ya está, ya está! Mira, viene mi hija, la fantasmita La fan La fan La llamas la Fanta Fanta, ven aquí Fanta Pobrecita Voy a hacer la comida Voy a hacer unos Fideos al ajillo Porque Yo soy muy chula Yo soy muy chula Y además estoy De esternillante Estoy de esternillante Así que Vamos a preparar aquí Mi comidita rica rica Mírala Ay, que Ay, Dios mío Yo es que tengo un 10 de la cocina Pero la cocina gourmet Tengo una mierda Ahí lo tengo Mira, ¿ves? Ahí lo tengo Ay, mira Mi amiga Mi amiga Sí voy a aceptar Voy a aceptar que venga ¿Cómo? No, 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 no No te mueras Ay Pero no Pero Ay, 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 que se me ha muerto la Ay 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 Ay, tu madre Que se me ha vuelto a morir la madre Ay, 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 que no puedo suplicar a la parca No puedo suplicar a la parca Porque no me deja, no me deja, no me deja, no me deja suplicar a la parca Ay, 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 Dios mío Que se me ha muerto la Ay, mi madre Ay, mi madre Que se me ha vuelto a morir mi madre Ay, Dios mío Que desgraciaditos somos Ay, y ahora a ver cómo lo hago Porque ya no tengo, ya no tengo comida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mi madre Que se No, no te la lleve, no te la lleve, no te la A ver, a ver, a ver, a ver Eh, parca, 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 venga Venga, ay, ¿dónde? Venga, ven aquí, ven aquí Vale, eh, suplicar por algo Por alf, por fa Alf, sólvame a mi madre, por favor Por favor Te hago lo que quieras Felaciones, lo que haga falta Pero no te la lleves Ay, no, 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 no No te la lleves, por favor No, joe, no te la lleves Que no es justo No es justo Ahora, pero yo, ¿qué hago? No tengo padre, no tengo madre Eh, mi, mi hermana es una fantasma Es fanta Y ahora mi madre está en espantados Ay, Dios mío Vamos a hacer una foto Porque esto es surrealista Yo esto lo cuento y nadie se lo cree Nadie se lo cree Ay, pobrecita Con la ropa tan fea que llevaba Ay, Dios mío, mira Se la queda el dedo tronchante Ay, Dios mío Qué desgraciaditas somos ¿Cómo? Fin de la paz Oh, no, algo ha muerto Y no hay No ¿Cómo va a ser el fin de la paz? Ay, por Dios Esto nunca me ha pasado a mí Ay, 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 ay Pues no me sale a mí del coño No me sale a mí del coño Porque si a ti te sale del coño Coger y morirte así Porque te dé la gana Sin haber hecho nada Pues nada A mí me ayudas Mejor me callo Porque voy a decir muchas vulgaridades Y no me apetece Así que voy a salir al menú principal Y no voy a guardar No te jode Una mierda juego Desgraciados son A ver, es que Todo el rato me estoy muriendo Soy feliz Tengo una hija fanta Todo Todo Voy a cargar partida A ver, los fullers ¿Dónde están? Vale, aquí Cargar partida Ay, 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 ay Qué desgraciados somos Ay, Dios mío Bueno, da igual Da igual Ahora vuelvo a mi casa Empiezo desde cero Bueno, no desde cero, ¿no? Desde donde empecé la partida Pero bueno, yo lo voy a adelantar Eh, lo voy a... Ay, mira qué bien Lo voy a adelantar un poco Porque Esto no puede ser Esto no puede ser Ay, Dios mío Qué desgraciados somos No, de todas formas Tiene que haber algún truco En Peque Sims Para esa aspiración De estrellante Que es que eso es lo que me mata Me mata Eh, eh Poderla quitar Así que voy a mirar ahora Eh, en Peque Sims A ver, eh Lo que puede, eh El quitarlo El quitarlo Porque mírame otra vez Ahora estoy Desternillante Desternillante Y tengo ¿Cuántos días? ¿Seis días? Pues te imagínate Seis días Eh, sin poder hacer ciertas cosas Porque me cogen y me matan Pues no No me suda el coño Así que voy a buscar el truco de Peque Sims A ver, ahí lo voy a poner Control V Muy bien Muy bien Perfecto Ahí, pues ya está Ya está Ya está Ya nos van a matar Espero que estén a morir Vale, ahora mismo Porque Porque estoy muy depresiva Ahora mismo Porque Acabo de morir de nuevo Y Y he perdido el progreso De la partida Así que voy a adelantarlo Hasta el punto En el que estaba haciendo Los videos al ajillo Bueno Pues ya está Y mi hija Eh, la La fan Fant La fanta Está aquí Haciendo el tonto Con mi guitarra De esto Pero bueno Yo voy a seguir haciendo esto Que desgraciaditos somos Pero Pero Me acabo de Me acabo de dar cuenta yo Me acabo de dar cuenta yo Vamos a hacer los filetes Uy, los filetes al ajillo Por Dios La sopa al ajillo Que Mi hijo Adrián Tiene 1125 De recompensa Vale Lo tengo así Entonces voy a hablar con ella Para hacerme Mi amigo de alma gemela Para que me den más puntitos Entonces si me dan más puntitos Yo voy a poder comprar El elixir Sin que mi madre tenga que hacer Tanto trasiego Con la guitarra Y hacer las chuminadas esas Y Como ya tengo todo La planta está creciendo Y todo Voy a Eh Resucitar a mi marido O a mi padre En este caso Vale Porque es muy importante Porque Tú imagínate Tú imagínate Pues sí que Eh A ver Yo entiendo que Que mi marido se haya muerto Y todo Pero Hombre Esta familia se merece algo bueno No todo malo No todo malo Hombre Pido un hijo Y me dan un Me dan a Fanta Eh Resucita a mi mujer Me muero yo Eh Luego se muere mi mujer Y me corta la partida Esti hasta el coño Hombre Esto así no es Mira Voy a hacer una foto Una foto Ay que bonita la foto Mira Ay Que monos somos Mira Una foto 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 Twitter Hello Ya está Vale muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Vamos a ver Eh Ah 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 Vale Si vamos a hablar De eso Y también Vamos a citar Personajes de dibujos Animados También Vamos a hacer Eh No se No le he leído bien Y hacer el tonto También Y ya que estamos Pues vamos a Amistoso Eh A alegrar el día Pues si Vamos a Vamos a hacer eso Es mi hermana Y tu Y tu Alf Porque al final Te vas a quedar con el nombre De Alf A ver si te puedo cambiar Algún día el nombre Pues yo Sinceramente Vamos a Voy a hacer unas Unas pequeñas Modificaciones Vale Voy a Añadir un equipo De música Para que escuches Eh Bien de musiquita Vale Porque hombre Imagínate Necesitas también Escuchar algo de música Así que voy a coger esto La voy a pegar aquí En la pared Aunque no tengo mucho dinero Y quiero algún día Sobrevivir a mi marido O a mi hija Y necesito Cinco mil simoleones Para meterle La fuente esa De los deseos Aunque Que no quiero el festival Que el festival Besó al chocho Que no quiero Ya está Entonces A ver Yo entiendo Yo entiendo Y esto lo voy a decir así Porque me sale el alma Que habrá gente que irá Uy por dios Este chico Que vulgar Que mal hablado es Perdona Vosotros seguro Que cuando Estéis Ay mira mi marido Ay Ay marido Como te llamo yo A ti Te voy a hacer una ofrenda Ahora mismo De la azúcar De esa Bueno Que vosotros seguro Que cuando estéis en la calle También decís vulgaridades Incluso cuando pasa un niño Así que no me vengáis De santos Porque Nadie somos santos En esta vida Y todos decimos Coño Y todos decimos Tonto Y todos decimos Cosas Así que Pues eso Yo lo digo Y lo vuelvo a repetir Estoy hasta el coño De que en esta serie Me pase de todo De todo C-O-N-O Coño Vale Y encima se me reviene Que es peor Vale Así que dicho esto Dicho esto A ver Estamos Estoy aquí metiéndome No me tengo que meter Entre mis hijos Bueno es que C-O-N-O ¿De qué? hissi Y yo pues seré un hombre de negocios, seré un médico extraordinario, guapo, me tiraría a todos los enfermeros que haya, y eso a mi madre no se lo digo, pero yo lo pienso, y vale, y ella me cuenta lo dura que es la vida, que llueve todo el día, y aparte que, yo que sé, vamos a más opciones, a preguntarle de cómo, no, 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 ay, mi planta, voy a hacer algo con la planta, a ver, fertilizar, hablar, bueno, y hablar con la planta, porque como estoy tonta, pues voy a hablar con la planta, porque creo que me oye. Vale, y también voy a quitar un, una hojita de estas para replantarla, ay, mírame, ya he terminado yo los, los deberes del cole, mírame que chula soy, muy bien, la flor de la muerte de crecimiento normal, vale, muy bien, muy bien, todo perfecto, muy bien, guay, sí, fertilizar, a ver, no voy a fertilizarlo con pescado, vale, porque la mato, la mato, vale, la planta, si lo que quiero muerte no le voy a dar vida, vale, le voy a dar agua y poco más, y un poco de luz, ya está, vale, esto es como los presos, pan y agua, ya está, y bastante, vale, pues eso, a ver, voy a leer, eh, ah, no, que voy a hacer, voy a, voy a replantar, ah, vale, sí, el cogollo ese, vale, muy bien, he terminado también los deberes del colegio, eh, el esqueje del jardín, pues no lo voy a tirar, vale, y al final, pues no, no lo puedo replantar, no lo puedo replantar, no, no lo puedo replantar, menuda mierda, joder, yo quería, a ver, fertilizar, realizar injerto, pues, eh, no, no, voy a dejar la plantita tal y como está ahora, que está muy bien, y todo lo que tú quieras, ¿vale? Porque paso de, paso de movidas, porque esto me puede traer más disgustos que beneficios, solo lo digo ahí, así que, bueno, yo, eh, voy a descansar, voy a leer un poquito, y a ver, porque quiero, eh, o bueno, o más bien me gustaría, mira a mi hija, otra vez, comiendo y bebiendo, la fanta, esto no puede ser, eh, esto no puede ser ya, hombre, tú imagínate, tú imagínate, es que me, 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 me absorbe el agua, todo, 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 yo ya no sé qué hacer con esa chica, yo la voy a hablar, la voy a intentar, a ver, yo puedo entender de que su, su madre la ahogó en la piscina, porque lloraba mucho, entonces un día la madre la, la tiró, la hizo como Samara, vale, la tiró a un pozo, entonces murió ahogada, y entonces, vale, pues, pues yo puedo entenderlo, así que, mira, voy a hacerle una, una ofrenda, eh, dejar ofrenda de cadáveres de azúcar, ay, no, 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 pues no lo, voy a hacer, ay, Dios mío, quiero que venga mi marido, quiero que vuelva, quiero que vuelva, sería, sería un triunfal que volviera, sería triunfal, voy a hacer mi ofrenda, marido, si me quieres, ven, si me quieres, ven, 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 y yo te hago traer a la vida que tengo dinerito recién, recién, bueno, a ver, voy a, voy a pasar, voy a dejar que pase un poquito la noche, y a ver si por algún casual viniera nuestro maridito y nos diera la sorpresa y pudiéramos excitarnos tanto ¡Ay, mirad, mirad, mirad quién está aquí, mirad! ¡Ay, ha llegado! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, eh, añadir a familia, por supuesto ¡Ay, qué bien! Ya, ya, ya te tenemos, ya te tenemos, ya te tenemos Vale, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, 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 nos vamos, nos vamos al pozo ¡Vamos al pozo! Vale, eh, desplazarse, eh, desplazarse muy bien Con, eh, Allen, perfecto, vámonos, nos vamos, chao, venga, hasta luego, Caris, nos vemos Fuera de casa, que mis niñas tienen que dormir, y yo tengo que intentar resucitar a mi marido ¡Ay, por Dios, por Dios, por... Venga, 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 vamos, vamos! A ver, vale, Forgotten Hollow, y la casa, vale, de los vampiros, ¿vale? A Conectitum, vale, muy bien, perfecto ¡Ay, por Dios, qué fuerte! ¡Ay, por Dios, te imaginas que... ¡Ay, maricón, qué fuerte! Que nos traigamos para... que nos traigamos aquí ahora mismo ¡Madre mía, y del amor hermoso! ¡Qué show es esta serie! En mi vida había grabado yo una serie como esta ¡Nunca, jamás, only, nunca! ¿Vale? Only, only, total Vale, ay, mira, mientras... esto carga, pues yo voy viendo a los obreros Los guapos que están... ahora está fumándose un cigarro el guapo Eh... y bueno, pues, no se le marca mucho de las cosas A otros se le ven los calzoncillos, son rojos Bueno, es que yo tengo muy buena vista, yo no uso gafas Entonces puedo ver así cosas pequeñitas, largas No digo que la tenga pequeñita, pero... pero bueno ¡A ver! Vale, muy bien A ver, Allen, voy a guardar la partida por si las moscas me matan o me pasa cualquier cosa ¿Vale? Que yo ya no me fío de los pozos estos Muy bien, mira que rápido es guardar press Muy bien, vamos al pozo, vamos a hacer una ofrenda Venga, eh... hacer una ofrenda de 5.000 simoleones, por supuesto Voy a tirar la casa por la ventana Y va a ser mi última opción, antes... no me voy a gastar más dinero Vamos, Allen, por favor, por favor, por favor Vale, muy bien Muy bien, venga, Allen Eh... pedir la vida Venga Venga, sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué? ¡Ay, espera! ¡Espera! Que se me sale el moco ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué bien! ¡Que volvemos a la vida! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué guay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué guapo soy! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué monos somos, por favor! ¡Qué monos! ¡Ay, qué mal lo hemos pasado! ¡Lo hemos pasado fatal! ¡Ay, que lo hemos pasado muy mal! ¡Muy mal lo hemos pasado! ¡Venga! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos, vámonos aquí! ¡No volvamos más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Es como los pequeñís! ¡Es como el anuncio de los pequeñés! ¡Nunca más! ¡Gracias! ¡Pues esto es lo mismo! ¡Nunca más! ¡Ay, ay, Dios! Mira, estoy... Si me viene, estoy temblando y tengo los pelos de gallina ahora mismo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, encima se me cae el moco! ¡Sabe de la emoción! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Y encima el obrero se está tocando el paquete ¡Ay, qué guarro es! ¡No hagas eso delante mío! Vale, vale, venga, vamos a casa ¡Ay, por Dios mío! Cuando me vea no se lo va a creer ¡Ay, mi Adrián! ¡Ay, mi Adrián! ¡Ay, mi Adrián! ¿Qué bono es, por favor? Adrián, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, voy a quitar ahora mismo la lápida ¡Ay, no la puedo borrar! Bueno, pues la pongo ahí, junto a mi madre Lo que pudo sí y no fue Vale, pues ahí voy ¡Ay, qué guay, qué guay! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Ven, Adri, Adri, da un abrazo a tu padre Le has hecho mucho de menos Ahora mismo, venga A ver Dar abrazo, muy bien Vamos para acá ¡Ay, ay, 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 ay! Adri, 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 Adri ¡Venga, venga, vamos! ¡Ay, qué monoso! ¡Por favor, una foto, una foto, una foto, una foto! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito es! ¡Ojalá en la vida pudiera pasar esto! Seríamos tan felices todos ¡Ay, Dios mío! No, no estoy llorando Es que se me cae el moquillo, ¿sabes? Porque estoy malo Si alguien quiere ración, que me lo pida ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mono es él! ¡Ay! Vale ¡Qué monoso los obreros! Por favor, lo pido, ¿eh? Por favor, lo digo Ahí están ¡Venga! ¡Ay, qué... ¡Ay, qué susto! Voy a hacer el ñiquiñiqui Ahora mismo voy a hacer el ñiquiñiqui Voy a ir a por un hijo Pues sí, porque yo lo paso muy mal estado Ahí en... En el... En el cielo Y ese también está en el cielo Y queremos un nuevo niño Y un infante Y volver a ser felices Y vivir las etapas que no hemos podido vivir Porque ella tiene la espinita De que su hijo se murió cuando él era Un pequeño infante Así que ahora mismo vamos a hacer el amor Y vamos... Me va a dejar embarazada ¡Qué bien! ¡Venga, niña! ¡Fuera! ¡Chinda! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Aquí hay muchos mirones! ¿Guayeres aquí? No, por favor Vale ¡Venga! ¡Puerta! ¡Ay, qué bien! Mira, y mis vecinos andando por ahí Me van a pillar haciendo ñiquiñiqui ¡Ay, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es todo! ¡Ay, qué maogo también! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Fuera de casa ya, hombre! ¡Ay! ¡Venga, Adri! Voy a seguir a ver ¡Venga, ahora! ¡Hara! ¡Fanta! ¡Ahora es Fanta la que tiene que sobre... La que tiene que vivir! Bueno, yo sería un puntazo si Fanta sobrevive ¡Ay, míralos! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito es el amor! ¡Por Dios! Después de tanto tiempo ¡Venga! Tienes que hablar con Fanta, ¿eh? Vamos a hablar con Fanta Que esto lo tenemos chupado ya Esto lo tenemos chupadito Muy bien A ver, vamos a... Vale, perfecto Sí, todo Que ella le pueda hacer gracia Y podamos llenar la barrita rápido Y todo ¡Ay, ay, ay! ¿Te imaginas que era? ¡Ay, ay! ¡Por Dios! Me encantaría Me encantaría Mucho, mucho Más de lo que vosotros podéis imaginar Me encantaría a mí Vale A ver Eh... Voy a hacerme una foto En conjunta con ella Y jugar a... Vale ¡Ay, mira! Ella está hablando de la muerte Porque, claro Le he dicho que me hablase De lo que es estar muerto Ella vio que su madre La ponía una bolsa Bueno, no es como Samara Pero bueno Su madre la tiró al pozo Vale Ella se pegó un golpe en la cabeza Y se mató Y se ahogó Así que pues Esa es la vida de Fanta Eso fue... Eso es su pasado Así que... ¡Ay, mírale qué guapo! ¡Ale! ¡Te queremos! ¡Todos te hemos echado! Mira, qué guapo Qué sonrisa Qué... Qué cuerpo Qué... Qué todo Qué todo Yo lo reconojo Que lo pasé fatal Fatal, fatal Cuando... Eh... Murió, eh Tengo que reconocerlo, eh Ahí lo digo Así que bueno, chicos Pues vamos a dejar aquí Nuestro capítulo de hoy Voy a buscar trabajito Eso sí Ahora sí que sí voy a ser Político Porque lo prometido es deuda Como al principio de la serie Iba a ser político Y lo voy a ser Vale Y espero ser un político respetado Y bueno Y bueno, pues yo voy a dejar aquí Este capítulo de hoy Chicos Si os ha gustado Ya sabéis que podéis darle like Y lo voy a hacer rápido ¿Vale? Como dice la que no hay que viva Eh, a ver si Aceptar Aceptar Vale, muy bien Ya sabéis que os ha gustado Tienes que darle like Favorito Suscribiros al canal Si no queréis compartir el vídeo En las redes sociales Para que llegue a más presa Y para que ya seamos Más y más en el canal Así que si os ha gustado Ya sabéis Que, eh Pues que eso Que lo compartáis Chicos Porque, porque sí Porque sí Y bueno Y en el siguiente capítulo Veremos si nos hemos quedado Embarazados o no ¿Vale? Yo no aguanto tanto Así que Yo quiero saber ya Si vamos a estar embarazados Así que Ay, no sé No sé qué hacer No sé qué hacer Eh, pues si Por ejemplo A ver A ver Eh A ver, a ver, a ver Pues sí Mira, yo creo que voy a coger Ahora mismo Y voy a irme al 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 váter Y voy a hacer la prueba Me voy a hacer la prueba De Uy, del semen Iba a decir La prueba de orina Para ver si estoy embarazada O no ¿Vale? Así que Vamos para allá Alba Alf Ay, Dios mío No, no Venga Despierta Fanta Despierta 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 Arregla Reparación Fantasmal Venga Vamos Fanta Tú puedes Venga Arreglalo Que me toca hacer el test Venga Muy bien Gracias Perfecto Venga Hacerme test de embarazo Vamos para allá Vamos para allá Deja de comer Deja de comer Deja de comer Muy bien Muy bien Muy bien Ay, venga Sí o no Si es sí Ya sabéis, chicos Tenéis que decirme Nombres de niño o niña Para lo que sea Mucha suerte Alf Vamos 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 Ay, Dios mío Que torna mucho Ay, sí Sí, sí, sí Muchas gracias, chicos Sois los mejores Nos vemos en el siguiente capítulo De los Sims 4 Eh, un padre en apuros O bueno, podremos ser familia en apuros No lo sé, no la veremos Un saludo y hasta otra Chao Hey, ho I know the way you want Hey, ho Like all the others Oh, 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 oh Hey, ho No lo sé, no la verdad